El libro objeto y el libro de artista llevan muchísimas décadas, muchos años del siglo pasado, utilizándose por muchos artistas. La idea es que cada uno tenga un concepto y que ese concepto lo lleve a cabo, lo materialice, o bien con un libro alterado o bien con un libro de artista. Todos los participantes en el taller están trabajando duro para hacer buenas obras de arte y poderlas mostrar en esos días de exposición que estará hasta el día 12 de noviembre.